Estás siendo muy rápida y yendo de nítida en el mítico olorfectido de cada decisión no parece que aparezca, que renazca, sino que deja reír cuanto plazca. Más, algo me pellizca que ni una pizca de lo que ofrezca agradecerás cuando crezcas y te reconozcas tal y como hoy yo luzco. Y no es que lo merezcas, pero tú ya sabes lo que es tenerte cerca y preferirte lejos, quizás por tus complejos o por lo que no establezcas cuando te acercas al reflejo de algo que, te aconsejo, empieza a querer conocer. Estás siendo muy rápida, te veo a tope, tía. Tanto temer tener que afrontar el día que nadie diría que ha llegado todavía. Y, ojo, no por hipocresía. No dudo que puedas no sentir sin tener que huir de la melancolía, pero no estás avanzando, mejorando, estás sustituyendo, buscando la forma de no verte cayendo en lo hondo y por ende. No brindes, eres propaganda, sin otro trasfondo que el que recomienda que la luz se encienda y los ojos se venda. Pero no se rinde, que las hostias te cundan junto a todo lo que venga porque vienen. Y eres consciente, también ya sabes que es lo siguiente, lo has estudiado con otra gente. Pero claro, con ese tinte de contenta no hay pespunte que te quebrante, ¿verdad? Das el cante. El amor no es un trasplante ni un entretanto y, aunque no predomina en ti ya el llanto, no existe renacimiento y mucho menos un amor presunto, semejante a aquel tonto, ahora ya insignificante, que parasitó tu mente y tornó tu vida tan emocionante, fascinante. Esa estrategia tuya de echar para enganchar. Es como estar llena de mierda y lavarte para poder volverte a manchar. Me pregunto si era a cosa hecha o no planeabas la cosecha de pensamientos que pinchan y danzan a sus anchas. Fabricando así esta nueva racha que reza porque tarde en deshilachar, porque el frío trae escarcha y bastante desnuda. Vas ya, muchacha, como para querer desvestirte más. Y no te sientas ofendida. Para mí eres bien querida. Al fin y al cabo tú y yo compartimos más que heridas. ¿Qué coño? Vivo a ti cosida. Resido en tu parte excluida junto a todo lo podrido que podría haber florecido, pero se quedó en lo menudo porque tú hiciste mudo en busca de una mejor vida. Y lo entiendo, créeme. Lo entiendo. De hecho, tanto lo entiendo que ya dudo de lo que estoy diciendo. Me persuade el estado de engaño ilustrado en el que estás encerrada. Yo venía a salvarte, pero ahora entiendo que estamos las dos condenadas.